Voy a entrar, ¿a qué universidad vas a entrar? Voy a entrar a la Universidad del Valle de México, la UVM, se los digo porque pues ya todo el mundo lo sabe, pero pues obviamente Campos Veracruz. Jerry Moa nos platica en qué escuela va a estar estudiando. Y por ahí estuvieron comentando que es una escuela muy cara, por cierto. Carísima, dice doña Magda. Pues sí, amigos, porque pues Jerry tiene que ir en una escuela, pues obviamente mejor. No esperaban que iba a ir a una escuela así pública, no. Es una escuela muy reconocida y que pues cara también. Así que Jerry estuvo contando ahí en qué escuela va a ir. Porque muchos tenían el pendiente, muchos se estaban preocupando, pues querían saber en qué escuela iba a estar estudiando Jerry. Así que aquí les dejo este videíto en qué escuela va a estar estudiando próximamente. Jerry entrará a la escuela en donde ella ya había dicho que iba a entrar a la universidad. Así que veamos qué fue lo que dijo. Voy a entrar. ¿A qué universidad vas a entrar? Voy a entrar a la Universidad del Valle de México, la UVM. Se los digo porque pues ya todo el mundo lo sabe. Pero pues obviamente Campos Veracruz. Y creo que voy a agarrar la carrera de doble titulación en la que también estudias una carrera en una universidad de Chicago en Estados Unidos. Entonces cuando egresas de esa carrera también egresas con un título de Estados Unidos. Y ya cuando te gradúas eres elegible para una visa de trabajo para poder trabajar en los Estados Unidos. Así que ahí está amigos. Jerry Muay quiere prepararse muy bien. Quiere estudiar súper bien. Quiere tener una carrera. Y aunque hubieron muchas críticas porque Jerry nos estuvo contando que iba a entrar a la escuela. Iba a empezar a estudiar. Y que muchos en su momento Jerry habló pues de que servía una carrera. Pues como que hacía menos a los que estudiaban. Y quizás pues ella quiere ser una persona estudiada. Porque dirán lo que quiera pero pues le dan prioridad obviamente a las personas que son estudiadas. Y quizás Jerry quiso probar de esta manera. Así que ustedes que opinan al respecto de lo que...